Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. El expreso político Gabriel Putoy destaca que su libertad y la de otros reos en el año 2019 fue gracias a la gestión del embajador del Vaticano en Managua, Monseñor Stanislav Somertag, quien facilitó el segundo diálogo entre el gobierno y la oposición. El anuncio ha tenido sus bajas, sus pros y sus contras, pero agradecemos su gestión. Gracias a ello fuimos liberados más de 600 presos políticos. La Santa Sede informó que su embajador, Anuncio Apostólico, fue expulsado por el gobierno de Nicaragua y lo calificó como una injustificada decisión unilateral. Organizaciones internacionales como el Diálogo Interamericano han criticado la postura de Managua. Lo que ha hecho no tiene precedentes en América Latina desde hace tres décadas. Es algo realmente a un extrema, una barbaridad que no hemos visto. Y aunque el gobierno sigue sin pronunciarse sobre la expulsión del anuncio, diputados oficialistas acusan a la Iglesia Católica de promover la confrontación. Vomitan sangre y odio desde los púlpitos. Desgraciadamente aquello de justos por pecadores está arrasando con la imagen de lo poco o nada que de la Iglesia Católica queda en Nicaragua. Más allá de las tensiones, algunos sectores de la sociedad ven lejana la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda mediar nuevamente en la crisis política del país centroamericano. La Iglesia de Nicaragua históricamente se ha involucrado en acuerdos de paz, razón por la que en la actualidad se ha ofrecido para mediar un tercer diálogo entre el gobierno y la oposición. Vemos con alegría este camino cuaresmal, este camino de conversión, este camino de una vida auténticamente nueva. ¿Qué frutos encontrará en Nicaragua el Señor? Señor, estamos cuidando de los más frágiles de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados. Son personas de carne y hueso que tienen su vida, su historia y especialmente su fragilidad. Son los que el Evangelio nos invita a defender, a cuidar y a servir. Debemos trabajar por la dignidad de nuestros hermanos. Pensamos, pensemos en las condiciones de las cárceles y de los privados de libertad. Pensemos en lo sin techo, en lo sin trabajo, en lo sin comida. Ahora, ¿qué hacemos por ellos? Y nuestros hermanos escondidos, exiliados, peregrinos que buscan nuevas y mejores formas de vida y encuentran la violencia, el secuestro, la muerte. Que también vengan a nuestros pensamientos, los hermanos y familias que han enfermado con la pandemia. Las secuelas, las deudas adquiridas por buscar la salud y los que lloran las pérdidas de sus seres amados. Nuestras oraciones y nuestro servicio deben estar disponibles a ellos. Nuestros bienes materiales compartidos con ellos. Es la gran solidaridad entre todos los nicaragüenses, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, agnósticos y escépticos, unos y otros. Basta la sensibilidad ante el dolor del hermano y la buena voluntad. La Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona en el respeto de los derechos fundamentales, como destaca su doctrina social y pide que los derechos se extiendan realmente allí donde no se les reconoce. Señor, nos has dejado un año más. ¿Acaso hemos dado buenos frutos, Señor? Todos somos invitados a hacernos cargo los unos de los otros. Echémonos al hombro a nuestros hermanos. Echémonos al hombro la patria, como nos invita el Papa. Estamos llamados a dar frutos de fraternidad, paz, justicia, libertad. La verdadera fuerza del cristiano es la fraternidad, es la fuerza de la verdad y del amor que comporta renunciar a toda violencia. Fe y violencia son incompatibles. Fe y violencia son incompatibles. En cambio, fe y fortaleza van juntas. El cristiano no es violento, pero es fuerte. ¿Con qué fortaleza? La de la mansedumbre. La fuerza de la mansedumbre. La fuerza del amor que es invencible. La justicia que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. De ahí que los derechos humanos no son dádivas o regalos de los estados. Son en primer lugar derechos divinos que deben ser respetados. La justicia es reconocer al otro como persona y no como objeto, con derechos fundamentales e inalienables. ¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo, en nuestra Nicaragua? Como decía el Papa Juan XXIII, a todos corresponde la tarea de establecer un nuevo sistema de relaciones de convivencia basadas en la justicia y en el amor. Que una cadena de compromiso por la paz, una a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La paz es un bien que supera cualquier barrera, porque es un bien de toda la humanidad. Aportemos cada uno nuestro granito de mostaza. Demos un fruto de paz, de justicia, de libertad, de tolerancia, de perdón. Frutos donde cada miembro de la sociedad, según su vocación, pueda buscar la verdad. Que Dios bendiga a Nicaragua y a cada nicaragüense, con una cosecha abundante de buenos frutos. Que Dios por la intercesión de Sor María Romero, de Fray Odorico de Andrea y Monseñor Madrigal, intercedan por nosotros. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. Gracias.